A ver. Yo te veo a ver allá, sí. ¿Qué quieres ver? ¿Qué fue? ¿Por qué te enojaste? ¿Eh? Oye, ¿por qué te enojaste, mamá? No abre. ¿No abre? Sí, sí, tú lo sabes abrir. ¿Por qué te enojaste, Kareli? Mira. Ya vio. Ya abrió. Ahora háblale a Zoe. A ver. Cinco pesos. Dile, ¿qué estás haciendo, Zoe? A ver, yo tengo pesos, cinco pesos. ¿Cinco pesos para qué? ¡Cinco pesos! Dile, Zoe. ¡Zoe! Dile, quiero cinco pesos. ¿Cinco pesos? Para subirte al burro. Al burro. Oh. Sí. Bueno. Adiós. Dile, ok, ¿qué estás haciendo? Dile, ¿qué estás haciendo? Haciendo con Liz. Sí. Sí, está con Liz, dice. Sí. ¿Y qué está haciendo con Liz? ¿Está con tu tía? Sí. Háblale a tu tía Liz. Tía Liz, hola. Dile, ¿qué estás haciendo, tía Liz? Haciendo, tía Liz. Hola. Está haciendo la comida. ¿Está haciendo comida? Dile, yo ya comí, dile. ¿Huevos y frijoles? ¿Huevos y frijoles? ¿Huevos? Sí. Sí. Oye, dile que tú ya comiste. Sí, ya comí tú. Pregúntale si Zoe ya comió. ¿Ya comió? Dile, ¿ya comió Zoe? Ya comió Zoe. Dile, ¿qué fue lo que comiste? ¿Qué? Dile, ¿qué comiste tú? ¿Tú qué comiste? Frijol, sopa. Ahorita, yo te hablo. Ahorita le hablas. ¿Y dónde vas? Si aquí le puedes hablar. Mira, dile que comiste el espagueti. Dile a Zoe que te comiste todo el espagueti. ¿Qué? 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 Voy a hablar. Bueno, háblale. Le estás marcando, ¿ok? Márcale. Dile, Zoe, me comí todo el espagueti. Dile, está bien rico. ¡Qué rico! Aquí está. ¡Oh! El arete. ¿El arete? Sí. ¡Oh! Te tocaste el arete. ¿Se te atoró? Sí. Pero no pasa nada. No, te lo jaló el imán. ¿El imán así? El imán, ajá, de la funda. Ah, bueno. Pero no pasa nada. ¿No? No. Bueno. Nomás no te lo pegues ahí y póntelo en el otro oído. ¿Tu oído aquí? Ajá, ahí no tienes arete. ¿No? No. Bueno. ¿Se cayó? Se cayó, levántalo. ¿Se cayó? ¿Se cayó? Coco. Cochito. Oh, le está hablando a Cochito también. Sí. Oh, le estás hablando a Cochito. Oh, salúdalo. Dile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, tita. Hola. Erika, Erika. Hola, tita. ¿Le estás hablando a Erika? Sí. Oh, dile, hola, Erika. ¿Cómo estás? A tu tío, Chamba. A tu tío, Chamba. Carely. Carely, saluda a Erika. A Erika. Carely. Dile, Erika, ¿cuándo trae al cocho? Dile, ¿cuándo lo traes al cocho? Dile, Erika, trae a Cochito. Sí, márcale y dile que quieres que traiga a Cochito. ¿No le vas a hablar a Erika? No. ¿No? No. Oh. ¿Estás enojado con ella? Sí. ¿Dile? No.